Saludos señores, hoy vamos a trabajar Tultepe, Jardín de Eventos Sociales, Hopp, estamos instalando ya de aquel lado, 15 años de Itzel, hoy vamos a empezar a trabajar, estamos conectando audio, las luces, todo, poco a poco va saliendo esto, vamos, vamos con todo, instalando apenas, armando, una vez más, el príncipe de los sonidos en México, el príncipe embajador, para ti, Juan Carlos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Somnido en Bajalor Somnido en Bajalor